Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amores? Besitos, bendiciones. Hace mucho que no... ¿Qué es lo que? Estoy manejando. Hace mucho que no me conecto con ustedes. Quiero saber cómo están. Cuéntenme. Estoy manejando, miren. Estoy manejando. Bienvenido. Entonces, pues nada, estoy muy contenta con mi trabajo. Estoy trabajando mucho. Por eso es que casi no me puedo conectar. Entonces, pues nada, mis amores, solo pasé para saludarlos. Desearle a todos que tengan un bonito fin de semana. Que lo disfruten. Pues nada, yo he estado un poquito perdida. Como muchos me han dicho, que he estado un poco perdida. Pero no los dejo de querer. No dejo de pensar en ustedes. Por eso es que yo quiero que cada uno de ustedes estén bien. Y que piensen que la vida es bella y hay que disfrutarla. Siempre tratar de disfrutarla al máximo. Estamos siempre cuidándose y siempre viviendo ese momento que nos da Dios para uno respirar, para uno vivir. Y pues, y nunca es pensar que estamos solos porque no estamos solos. Estamos, Dios siempre está con nosotros. Se lo digo yo porque yo he sido una sobreviviente que vine para este país sola. Y pues me he mantenido sola con mi esposo. Pero eso es como si no tuviera esposo, ¿no? Porque yo soy la que mando y soy la que dispongo y la que hago todo. Soy la que mando en mi casa, la que mando en todo. Entonces, mis amores, él es como mi compañía, pero él no tiene que ver nada con nada. Entonces, yo generalmente soy una persona muy independiente. Y pues yo desde que llegué aquí he tenido que luchar bien fuerte. Pero le doy gracias a Dios por darme toda esa fortaleza que me ha dado para yo mantenerme en este país lejos. Aquí en Estados Unidos, bien lejos de nuestra tierra, de nuestras raíces, que es Cuba. Entonces, pues, por eso le digo que nunca están solos. Porque cuando ustedes menos se lo imaginen, encuentran un apoyo, un hombro en que apoyarse. Una mano que te da ayuda, que te brinda apoyo. Te encuentras trabajos, te encuentras nuevos jefes, te encuentras personas que te quieren, que te guían por el buen camino. Porque no todo es fiesta, no todo es risa, no todo es decir, te voy a ayudar, esto es por aquí. No, hay personas que te guían, pero por el camino equivocado. Uno tiene que saber quiénes son las personas que tú vas a elegir en tu vida y quiénes son las personas que tú vas a elegir en tu camino. Bueno, entonces, pues, el país, el país es un poco solitario, frío. Es decir, en el sentido que uno siempre generalmente está luchando, 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 pero se siente vacío por dentro porque no tiene a su familia al lado. Porque todos venimos aquí a luchar y a tratar de sobrevivir y a tratar de poder ayudar a nuestra familia en nuestro país. Porque es muy difícil estar bien lejos de la familia sabiendo cuántas necesidades tiene tu familia y cuánto tú tienes que trabajar y cuánto tú tienes que sacrificarte en un país tan lejano. donde no tienes ningún apoyo ni de mamá, ni de papá, ni de familia, ni nadie que te brinde un plato de comida, ni que nadie te reciba en la casa cuando tú llegas descansada de tanto trabajar con un plato de comida. No tienes que llegar a la casa a cocinar, tienes que llegar a la casa a lavar, tienes que llegar a la casa a preparar tus condiciones para el otro día trabajar. Y nadie te recibe, por eso es que le digo que es un país solitario, es un país frío, por el sentido de que todos nosotros necesitamos cobijas, necesitamos personas que nos apoyen, necesitamos familia, necesitamos gente que nos quieran, necesitamos que nos apapachen y eso no lo encontramos en este país. Entonces, por eso es que yo admiro mucho a las personas que vienen a este país y se enfrentan a todo, a todo, a todo, a luchar en todo. Cuando yo digo a luchar, es a luchar, es a trabajar honradamente. No le estoy diciendo a esas personas que vienen aquí a meterse en mal camino, a meterse en la droga, a meterse a hacer cosas sucias, a jugar y a estar jugando contra su destino porque caen preso, porque se meten en problemas, porque se juntan con la persona equivocada. No estoy hablando de esas personas, no estoy hablando de esas personas que vienen aquí a vender su cuerpo, no, tampoco estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de las personas que vienen a este país a sacrificarse, a joderse y a meter mano donde haya que trabajar, llorando, sufriendo, con cansancio, con dolores, trabajando, trabajando para poder pagar su techo, su comida y poder ayudar a su familia en nuestros países bien lejanos. Esas son las personas luchadoras para mí. Esas son las personas luchadoras. Esas personas que son como yo, que en Cuba lo tenían todo, con su familia, vivían con su padre, no hacían nada. Yo nada más estudiaba, estaba con mi padre, nada más estudiaba, no hacía nada, no hacía ni un carajo, estaba en mi casa ya bien rico, estudiando nada más, viviendo la vida loca, gozando todos los fines de semana en la discoteca. Y cuando llegué aquí tuve, cuando llegué aquí tuve que enfrentarme a muy fuerte este país, muy fuerte esta vida y sola, y sola. Por eso es que yo siempre me pongo que yo soy una persona valiente, que soy una persona fuerte, que si yo pude, pueden, pueden todas. Y por eso siempre, siempre he dicho que uno tiene que proponerse las cosas, proponerse las cosas y lograrlas. Y con mucho sacrificio llorar, si tienes que llorar, gritar si tienes que llorar. Y pues el que uno, cuando uno quiere sacrificarse y luchar, lo logra. Lo logra, lo puede lograr, ¿por qué no? Si yo lo logré, que no hacía nada en Cuba, si yo lo logré, que vivía con mis padres y me lo daban todos, si yo lo logré, que vivía de fiesta en fiesta en Cuba y llegué aquí, tuve que trabajar, tuve que quemarme la mano, tuve que enfrentarme a mil cosas, tuve que salir en la noche, andando en autobuses, en guagua, como le dicen en Cuba, pasando mala noche, pasando malos ratos, pasando en comodidades, tristeza, personas que se mueren en Cuba y no pude ir a verla, como mi abuelo, como mi abuelo que se murió, como familias que se murieron, y yo no pude ir a verla a Cuba porque tuve que estar aquí trabajando. Que pagando renta, que pagando luz, que pagando agua, que pagando comida, que trabajando y trabajando en dos y tres trabajos enferma, enferma, porque tú llegas y te enferma, porque el cuerpo no está acostumbrado a tanto ajetreo, porque aquí hay que trabajar uno y dos trabajos, un trabajo no alcanza para pagar las cosas. Y si tú quieres tener buen carro, si tienes que tener una casa bonita, si quieres viajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar para pagar tu casa, tienes que trabajar para comer, tienes que trabajar para comprarte tu carro, para mantenerlo, porque todo lleva su detalle, hay que llevarlo de mantenimiento, hay que pagarlo, hay que pagar seguro, hay que pagar seguro médico, cuando vas al hospital, aquí todo hay que pagarlo, aquí hasta la risa hay que pagar, los favores hay que pagarlo, aquí todo hay que pagarlo. Este es un país que es de ambas partes, es decir, que nadie vale más que nadie. Todo el mundo tiene los mismos derechos, hombres como mujeres, hay que trabajar y sacrificarse para poder salir adelante. Y por eso es que yo me puse la reina del Norte Pérez cuando yo llegué aquí. La reina porque no todo el mundo logra montarse en un país así sola, 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 sin familia, sin amistades, sin nadie, sola. Nadie lo hace. Nadie lo hace que llegar a un país así sin nada, encontrarse sola porque su esposo que la trajo para este país no servía. Entonces, sacarse una casa y empezar a pagarla y a trabajar para pagar esa casa, que yo me he mantenido en el mismo lugar, en la misma ciudad y en la misma casa desde que yo llegué a este país. Desde que yo llegué a este país, yo nunca tuve, yo nunca tuve que, que, yo nunca tuve que, que estar rodando de un lado para otro, de una casa para otra. No, yo, desde que yo llegué a este país, vine con mi marido americano que fue el que me trajo, no sirvió, lo boté y saqué mi apartamento y ahí estoy todavía en mi casa. Y he ayudado a muchas personas y han pasado por mi casa muchas personas y le he dado asilo a muchas personas, le he dado comida, le he ayudado, le he dado ropa, he ayudado a muchas personas que han cruzado de otros países y se han estado en mi casa. Que al final han salido malagradecidos, pero eso no me importa porque Dios te multiplica y Dios te da todo lo que tú necesitas para tú ayudar a las personas y más todavía para que seas feliz. Por eso le doy muchas gracias a Dios porque me he mantenido en el lugar que estoy, no he tenido que andar rodando, no he tenido que andar muriéndome por ahí y he tenido siempre para ayudar a los demás. Por eso le doy muchas gracias a Dios por todo lo que me ha dado y le he dicho a ustedes que lo que ustedes quieran y lo pidan con fe, con cariño, con amor, dedicación, no maldad. Ayudar al prójimo siempre, 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 siempre va a haber una persona, una mano que te va a dar, una mano que te va a dar ayuda, siempre va a ser. Pero mientras que tú trabajes bien, si tú haces cosas malas y piensas mal y haces daño y tienes odio en tu corazón, pues Dios no te va a ayudar porque Dios ayuda a las personas sinceras, a las personas humildes son las que Dios ayuda. Entonces, no piensen mal, siempre piensen positivamente en que van a lograrlo todo. Entonces, mis amores, no pierdan la fe, no pierdan la fe, vivan el momento, disfruten la vida. Acuérdense que lo material es material y nadie se va a ir con las cosas materiales que tienen. Todos salimos de la ceniza y a la ceniza vamos a ir, a la tierra vamos a ir, al hoyo, sin nada. Entonces, mis amores, piensen siempre en ayudar a su familia, en ayudarse, en que si se siente mal tienes que ir al doctor. Si tienes deseo de comerte algo, pues cómetelo. Y si tienes deseo de viajar y visitar a tu familia, visítalo porque tú no sabes el día de mañana dónde vas a estar. Ese es mi consejo para muchas personas, los quiero mucho, Dios los bendiga. Le mando muchísimos besos, un abrazo grandísimo, siempre estén pendientes de mis publicaciones. Y suscríbanse a mi canal de cocina, La Reina del Sazón Caribeño, porque aquí les voy a dejar el enlace. Las personas que no se han unido, por favor, necesito que se suscriban. No tengan miedo, es fácil, no le están haciendo daño a nadie. Yo soy la persona real que ustedes están mirando. No soy ningún invento. Cuando yo le mando un enlace, no es un enlace de una cosa mala, ni de una pornografía, ni de un hombre en cuero, ni nada. Cuando yo le mando un enlace es porque yo le estoy mandando el enlace yo personalmente, ¿entiendes? No me gusta estar escribiéndole a las personas porque no me gusta gastarle sus megas, porque yo entiendo que ustedes pasan mucho trabajo para poder ponerle saldo a su teléfono en Cuba. Gracias a todas las personas de Cuba que con su sacrificio me han apoyado y se han suscrito en mi canal de cocina, La Reina del Sazón Caribeño, y cada vez que ven un video mío de cocina lo comparten. Compartan todos los videos de cocina que ustedes vean para que más personas se unan. Invitan a personas, a personas, compañeros de trabajo, familia, novio, hijos, vecinos, a suscribirse a mi canal de cocina, La Reina del Sazón Caribeño. Aquí voy a dejar el enlace. Aquí voy a dejar el enlace para que ustedes le den un clic. Abre el enlace cuando abra. Ustedes van a ver mi perfil. Van a ver, tengo más de 200 y picos de videos cocinando y viajando por otros países. Y siempre en el lío de la cocina, de la salsa, de la comida rica y todo. Le dan un clic. Cuando abra van a ver mi página, mi perfil, mi video. Va a ver una palabra que va a decir en letra roja suscribirse. Le van a dar con el dedo la palabra roja suscribirse. Y ahí se van a suscribir. Cualquier persona que tenga alguna duda me puede escribir por Messenger de Facebook. Yo cuando pueda le voy a responder. Siempre voy a estar a su disposición para explicarles cuantas veces necesario para ustedes puedan entender. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Que pasen feliz sábado. Feliz domingo. Voy a arreglarme mi cabeza ahora y arreglar mis uñitas que no he tenido tiempo. Ahora viene a la escuela. Le mando muchos besos. Los quiero mucho. Cuídense. Pórtense bien. Y aquí estoy para ustedes. Siempre voy a estar para ustedes. Siempre voy a estar para darle un consejo. Un consejo que sea favorable para ustedes. Y por favor, disfruten la vida que es corta. Los amo. Bendiciones.